Buenas tardes, bienvenidos a Otelatos. ¿En qué les puedo ayudar? Sirviendo al turismo desde 1994, su nombre se debe a nuestro fundador Agustín Timoleón Ocampo Santander. Ofrecemos los servicios de hospedaje con 46 habitaciones distribuidas en dos torres. Contamos con habitaciones individuales, matrimoniales, dobles, triples y suites. A su vez, contamos con espacios de recreación, piscina, restaurante, billar. De igual forma, contamos con salones para eventos. Otelatos se encuentra ubicado en la Concordia, en la avenida Simón Plata Torres y Luis Vargas Torres. Otelatos, de extinción por excelencia. Visítenos, será un placer atenderlos. Gracias.